Tus recuerdos son para mí Siempre un viaje lleno de equipaje Ya olvides soñar sin dormir Soy un beso preso en tu cuerpo La vida abierta que desperta con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Olvidar Tu sonrisa va sin razón Destrozando todo y dibujando Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos La misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar Con un huracán que salió en el centro de mi piel Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos No hay misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar La misma historia sin memoria Nunca recordé olvidar 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 Gracias por ver el video.